Claudia Sheinbaum recibió su constancia como coordinadora nacional de los comités para la defensa de la Cuarta Transformation frente al Consejo Nacional de Morena. Llamó a todos los mexicanos, le llamó usted, señora. Le llamó usted, señor, a que se una la defensa de la regeneración del país. Pues, ¿qué? ¿Estamos degenerados o qué? Pues, ¿no llevamos cinco años de ya de buen camino? No, pues, no entiendo. Y anunció que iniciará una gira nacional a partir del próximo 17 de septiembre. Y sí, señora, señor, esa gira la va a financiar usted con la lana que no tiene para pagar sus deudas. Vamos a escuchar y ver. El fortalecimiento de la organización de nuestro movimiento. ¿Qué, como sabemos, se hace desde abajo? Casa por casa, consolidando y conformando comités de defensa de la transformación. En cada cuadra, en cada sección electoral, en cada municipio y en cada estado. Y ahora les voy a pedir que se tomen de las manos y se den la paz. Y ahora vayan con Dios. ¡Protéjeme, señor, con tu espíritu! ¡Protéjeme, señor, con tu espíritu! Es que es el tono, ese es el tono, pero bueno... ¡Protéjeme!